¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí en Far Cry 3 Y yo quiero conducir esto Bueno, ya he acabado todos los puestos de la primera isla O sea que la isla... Lo que viene siendo la parte de los piratas, me faltan muchos, pero de las de arriba Los tengo todos ya Y entonces me he dicho, oye, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer estas cosillas de aquí de calavera Que ahora mismo no sé de dónde estoy, de dónde está ¿Dónde estoy? A ver si estoy abajo ¡Hola! No me encuentro Aquí arriba, coño ¡Ay, madre mía! Bueno, pues estas cosillas de calavera De asesinatos Se busca muerto Pues entonces hoy vamos a hacer una Así de estos de mata a cuchillo Ya sé que suele que matar al que te dice a cuchillo, pero... Pero si lo puedo hacer todo a cuchillo, lo hago todo a cuchillo ¿Qué pasa? Llega al sitio indicado Está muy lejos Y vamos en coche Vamos en coche Espera, que voy a coger esto de aquí Y... Son cabras 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 locas Me voy al coche ¿Habéis visto qué coche más guapo que tengo? Madre mía Madre mía Madre mía el coche ¿Pero suena? Bueno, 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 bueno Bueno el coche Que por aquí no es No pasa nada Uy, va, ahí va Que está aquí ya Espera, 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 espera Que ya estoy viendo un láser de un arma ahí Sí, guarda, guarda Guarda porque es cerca Encuentra y mata al comandante con un cuchillo O una eliminación ¡Comandante! Creo que no he hecho muy bien las cosas No he fijado a nadie Venga, va Esconde el cadáver Nada, que no esconde el cadáver, tío Ven, ven Venga, arrastralo Hasta aquí están los matojos Vale, suéltalo Vale, vale Agáchate Agáchate esta Un cuad ¡No! ¡Oh! 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 ¡Qué jodidamente épico! ¡Dios mío! Y el que me falta ¡Ja! Susto muerte Suelta al hombre Que me falta que no arrastres ¡Mu! Te he matado con un tomahawk ¡Comandante! Que te he matado con un tomahawk ¡Comandante! Dame lo tuyo Figura de barro Anda, que pasó el comandante Llevas una figura de barro encima ¿Qué más hay por aquí? ¿Hola? ¿Por qué me aparece? Una escopeta ¡Eh! Me voy a tirar en ala delta ¡Mu! ¡Mu! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que no me he tirado nunca Un ala delta ¡Ya me lo cao! ¡Wow! ¡Wow! ¡Una moto de agua! ¡Menuda hostia! ¡Pero menuda hostia! El ala delta vale para eso Para meterte un leñazo Rico, rico ¿Esto era una cueva? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde hay más? Se busca Aquí hay otro Se busca Llévame ahí Llévame ahí Porque voy a matar a otro Así, a cuchillo Pero menudo Tomahawk Le metí en la cabeza Madre mía Otro se busca ¿Dónde estás? Se busca Cuéntame más Mata a su líder Con cuchillo Con... ¡Vamos! Cabrón Asesina a carniceros Eh Es ahí abajo, ¿no? No puede estar muy... 200 metros Voy a patas Voy a pinrel Estas cataratas Me suenan Aquí es donde hice yo La otra misión Que al final Pase de hacerlo Del asesinamiento Y por pasar de hacerlo Me suicidé En una catarata Ya, ya, ya De eso me suenan Una muerte trágica Bueno, están ahí arriba, ¿eh? Veo un láser Pero no veo a nadie Vamos a seguir subiendo Vale Con calma Ya estoy dentro Guarda, por favor Gracias Hola, ¿qué hace? Ahí hay gente ¿Solo hay uno? Hay dos Ah Vale, vamos a hacerles así La envolvente Tiene que haber más de uno O sea, más de dos ¿Dónde está el comandante? La he liado La he liado La he liado, la he liado Mucho, pero me da igual Me lo paso a teta ¡Waah! ¡Waah! ¡Hala! ¡Uh! ¡Ja! En la garganta, chaval Bueno, toda cuchillo Esta fue así un poco más sádico Todo Pero Y lo bien que me lo paso yo Es que eso me pasó Por tirarle el tomahawk a aquel Pero es que me encanta tirar tomahawks Es algo que me supera Me supera Pero en la primera La primera fue La primera fue brutal Aquí no hay nada más Que me des No, no Esta es la caza del carnicero ¿Os acordáis de aquella canción? No sabía Bueno, da igual Da igual No, voy a dejarlo aquí Porque ya cuando empiezo a desvariar Es mejor Dejarlo ¿Qué tienes tú para mí? ¿Tienes algo para mí? ¿Y tú? ¿Tienes algo para mí? Cosas Dame cosas ¿Cómo te toco? Bueno Pues nada chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Porque así a cuchillo me ha molado Me ha molado Me ha molado O sea, ojalá pudiera tirar tomahawks normales así Faga En vez de En vez de tener que matar a uno Y luego tirar el tomahawk al otro ¿Hay alguien ahí arriba? No me lo he imaginado Así que nada Vamos a dejarlo por aquí ¿Estos son buenos o son malos? Como sean malos Son buenos, ¿no? Qué putada Hola, ¿qué hace? Llévame Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!